Hoy aprenderemos a realizar un hermoso short para niños de 12 años. Este es un short talla 12. Vamos a realizarlo ubicando un pliego de papel para realizar nosotras mismas el patrón. Vamos a trazar como siempre el margen, línea horizontal y línea vertical. Vamos a colocar un punto en la unión de las dos líneas. Desde este punto medimos hacia adentro 4 centímetros. Colocamos un punto por acá. Luego desde este punto medimos 22 centímetros, colocando un punto por acá. Luego desde el punto inicial, acá colocamos 4 centímetros, vamos a bajar 2 centímetros para realizar un declive para la parte delantera, trazando una línea. Desde el punto inicial bajamos 26 centímetros, colocamos un punto y unimos estos puntos con una línea semicurva para obtener así el tiro, tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Hacia afuera medimos 4.5 centímetros, continuando la curva. Esta extensión va a ser para la parte trasera. Desde este punto bajamos un total de 19 centímetros, colocamos un puntito por acá, hacia adentro medimos 2 centímetros, colocamos un punto y unimos estos dos puntos con una línea recta, obteniendo así la parte delantera. Este punto lo vamos a unir con este, que es el final de la curva, y vamos a obtener este semi-rectángulo. Para colocar la parte más larga para la parte trasera y la parte más corta para la parte delantera, desde este punto trazamos una línea midiendo 24 centímetros, colocando un punto, y este va a ser la parte de la mitad, o del lateral. Acá tenemos ambas partes, este declive nos va a indicar que es la parte delantera, y esta parte más corta, la parte delantera. La parte más larga y el aumento va a ser para la parte trasera. Desde este punto vamos por el lateral a bajar 8 centímetros. Colocamos un puntito por acá, realizamos un aumento de 1.5 centímetros, luego trazamos esta figura, esta forma, un pequeño rectángulo de 12 centímetros, y realizamos esta figura. Esto va a ser para un bolsillo que le vamos a realizar este lindo short para niños. Acá tenemos la tela estampada, previamente cortada, muy colorida, suave, es de algodón. Cortamos ya parte trasera y parte delantera. Ya esta tela, ya contiene el centímetro para la costura. Fíjense, está cortada la parte delantera más corta, y el aumento para la parte trasera. Tenemos ambas partes acá. Ahora sí, al final del video pueden visualizar con más detalle el patrón. Acá tenemos dos rectángulos. Estos rectángulos los vamos a utilizar para los bolsillos. Los tenemos previamente cortados, ya les indicó las medidas, para que les quede igualito. Estos rectángulos, cada uno mide 21 por 26 centímetros. Luego de cortar estos dos rectángulos, vamos a ubicarlos acá, reservamos. Primeramente vamos a trabajar con la costura del tiro, tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Vamos a realizar una curva por acá, con costura recta y overlock. También de este lado. Muy bien, ya realizamos la costura en la parte del tiro, o la parte de la curva, tanto de parte delantera como de la parte trasera. Luego de tener estas partes, de esta manera, vamos a trabajar con la parte más corta. Esta viene siendo la parte delantera. La parte delantera, vamos a colocarle los bolsillos. Para ello, vamos a medir, desde la parte superior, como nos indica el patrón, 8 centímetros. Bajamos 8 centímetros, vamos a realizar una marca, un piquete, con una tiza vamos a realizar la marca, por acá. Luego vamos a bajar, como lo indica el patrón, 12 centímetros desde esa marca. En ambos lados, medimos primeramente 8, luego bajamos 12 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a colocar la franja de tela. Esta tela es de algodón y es flexible en ambos lados. Vamos a colocarla por acá. La colocamos así, encarando las partes principales. Marcamos, acá, donde queremos, justo al centro de este rectángulo. Así. Y vamos a trazar una línea, dejando un espacio de 1.5 centímetros aproximadamente. Acá, como lo indica el patrón. Vamos a realizar esa marca, por donde vamos a realizar una costura recta, dándole esta misma figura. Esto lo haremos en ambos lados. Muy bien. Luego de realizar esta costura, fíjense, por acá. Le dimos una profundidad de 1.5 centímetros. Como lo indica el patrón. Dimos esta figura, así, de esta manera. Luego de realizar esta costura, vamos a realizar el corte. Vamos a cortar así. Dándole una profundidad en las esquinas, así. De forma inclinada, sin llegar al hilo. Muy importante. Cortamos por toda la orilla. También le damos esa profundidad en las esquinas, para que al voltear se nos haga más fácil. Rezamos el corte, acá en la esquina, este pequeño corte. El piquete. Y cortamos. Muy bien. Retiramos esta parte. También del otro lado. Recuerden que este es un chore para niños de 12 años. Pueden realizarlo en cualquier tela, cualquier tipo de tela. Este lo estamos confeccionando con tela de algodón. Es súper suave, cómodo, fresco. Y en cuestión de ganar dinero, emprendimiento, es muy fácil de realizar y de vender. Es muy comercial. Este tipo de proyectos. Luego de realizar esos piquetes, vamos a introducir hacia adentro, así. Sacamos las puntas de las orillas. Fíjense qué fácil. Vamos a introducir hacia adentro el bolsillo. Luego de tenerlo así, vamos a realizar una costura a manera de pespunte, por acá. También del otro lado. Luego de realizar esa costura, fíjense, realizamos un pespunte. Luego de doblar, así nos queda en la parte interna. Vamos a doblar la parte interna, dándole forma al bolsillo. Vamos a doblar a la mitad. Así, bien derechitos. Muy bien, doblamos y vamos a pasar costura por acá. Por acá realizamos esta costura y también en la parte interna, uniendo esta parte baja. Lo sacamos así hacia afuera y pasamos esta costura, para que la costura no quede en la parte interna. Pasamos esa costura, luego doblamos y vamos a pasar costura por la parte exterior. Así, en la parte superior podemos pasar esta costura, la dejamos así, ya que vamos a coser con la parte superior. Muy bien, ya realizamos la costura tanto en la parte interna del bolsillo, por acá, como en las orillas. Pasamos una pequeña costura por acá. Muy bien, de esta manera nos va a quedar el bolsillo en uno de los laterales. En la parte superior realizamos también una costura, aunque al doblar acá en la parte superior, también vamos a cerrar la parte del bolsillo. Esta es la parte delantera, ahora vamos a unir por laterales. Por acá tenemos la parte trasera, la colocamos de cara, vamos a encarar las partes principales. Y vamos a pasar costura por laterales. Vamos a realizar una costura de un centímetro en ambos laterales y en la entrepiernas. Muy bien, ya realizamos la costura tanto en la parte de los laterales como en la entrepiernas. De esta forma, cerramos laterales. Ahora vamos a trabajar con la parte superior, la parte de la pretina. Para ello vamos a utilizar esta cinta elástica, tiene medida 3 centímetros de ancho y de largo 61 centímetros. Esta cinta elástica vamos a unir los extremos pasando costura por las puntas. Acá uniendo estas puntas, luego de tenerla en forma de aro, vamos a colocar la costura en la parte trasera. Vamos a realizar costura en zig zag por todo el contorno. Vamos a ir estirando y distribuyendo esta cinta elástica por todo el contorno de la parte superior. Luego vamos a abrazar. Pasando costura recta. Muy bien. Luego de colocarla en aro, acá está, para que vean el paso a paso. Luego de unir los extremos, ahora sí vamos a realizar la costura en la parte superior en zig zag. Pero para que nos quede bien distribuida la elástica, vamos a ubicar la parte de los laterales, tanto de la elástica como del short. Doblamos a la mitad, así. Y también la mitad de la parte delantera con la costura de la parte delantera. La colocamos así. Vamos a colocar un alfiler por acá. Luego la mitad la vamos a estirar acá. Y de esta forma vamos a distribuir bien los plices y colocar la cinta elástica por todo el contorno. Pasamos costura en zig zag. Muy bien. Ya realizamos la primera costura en zig zag. Luego doblamos, abrazando la cinta elástica, pasando costura recta, pisando la elástica. Volvimos a pasar otra costura en el centro. Y fíjense qué bonito. Un acabado muy bonito para colocar así la pretina, la parte superior. Con el doblez, abrazando la elástica, también cerramos la parte superior del bolsillo con esta misma costura. Fíjense, nos queda un muy buen acabado en la parte interna. Ahora, para la parte inferior, a manera de ruedo, vamos a doblar un centímetro. Luego otro centímetro y vamos a realizar una costura recta por todo el contorno de la parte inferior, en ambos lados. Muy bien, ya realizamos la costura en la parte inferior. Fíjense qué bonito. Esta costura la realizamos en ambos lados. Podemos realizar una costura doble para obtener mejores resultados. También le podemos colocar un cordón a manera de detalle. De esta manera, culminamos el proyecto de hoy. Un hermoso short para niños de 12 años. Si les ha gustado este proyecto, súper fácil. No dejen de compartir, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Y hasta el próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.